Mi nombre es Alejandro Martínez Santibáñez, estamos en el establo La Conchita ubicado en San José Iturbide, Guanajuato. Actualmente contamos con 450 vacas en producción. Mi nombre es Esteban Ramírez, soy el encargado de Rancho La Conchita. Nosotros estamos trabajando con el carro Keenan desde hace algún tiempo y estamos muy contentos. Mi nombre es Carlos Valdosa Vega, soy operador de este tractor, hago diario las mezclas para las tiradas de las vacas. El interés por adquirir Keenan surgió al platicarnos los beneficios de la tecnología Mesh Fiber y del servicio de Intouch. Con los resultados que hemos obtenido, principalmente mucha salud ruminal, más grasa, más leche. Las mezclas siempre son las mismas porque el operador no puede hacer nada más que lo que dice Keenan. Es muy cómodo, traigo todo aquí cerca de mí, no batallo para nada. Desde la puesta en marcha en mayo de este año, hemos visto el aumento de 1.5 litros de leche corregida en grasa. Cuando usualmente en época de lluvias veíamos una disminución de 2 litros en el promedio. Entonces yo estoy muy contento, hemos tenido unas mezclas muy buenas, siempre las mismas. Los servicios técnicos están a la orden en el momento. Desde Caigo, Quina, he visto mejores mezclas. Otro beneficio que hemos observado es el aumento en la eficiencia alimenticia y la disminución en el consumo de materia seca de 200 gramos de vaca por día. Y estoy muy contento con el carro Quina. Es muy buen carro para pasturar. Con las ganancias obtenidas, la inversión se recuperará en 14 meses.